¡Suscríbete! Si uno lo mide futurísticamente es excelente. De cómo muevan la bola al final de cuentas. Felipe le pega en el fondo a Gallese. La bola le picó antes. Bravísima la jugada para el guardameta del Juan Aurich de Chiclayo. Ahí termina sacudiendo Felipe. Muy bien Felipe. Felipe empezó con dudas la temporada en el Atlético de Madrid. Después de haber estado el Chessy haciendo... Vaya bronca que se mete penal. ¡Cómo! ¡Cómo! ¡Penal! Lo de Ramos es tristísimo. Una recepción infame con Serrán para que la reviente, no para que la controle. Y luego hace penal. La pelota le queda muy larga a Ramos. Penalazo ¿no? A mí me parece penal. Me pareció menos. Por poco filtra la bola. Otra vez busca a Gabriel. Gabriel media vuelta. Gallese impresionante en el fondo. Era una jugada de Villar. La pelota buscaba el palo. Regalan oportunidades con una facilidad tremenda. Y de Gallese otro tanto también. Se va presentando el centro está William. Tenía el gol William. Anticipando ahí en la última instancia a Miguel Trauco. Y pasa arriba del arco de Gallese. Buena maniobra de Felipe Luis. Descarga en segunda línea. Y muy bien la anticipación de William. Y por fin alguien se decide acompañar a Gabriel dentro del área ¿no? Porque ningún otro socio pisaba el área. Lo hace William y gana bien. Ya viene Coutinho. Coutinho da la vuelta completa. Sigue Coutinho pisotea. Toca para Renato. Renato viene. Ojo con Gabriel. El impacto. Gallese. El tiro. El tiro. El tiro. El tiro. El tiro. El tiro. No la iniciativa es totalmente. Sigue Flores. Cayó Flores. Dice el árbitro que no hay nada. Lo bueno del árbitro que siempre está pegada a los jugadores. Sí. ¡Oye, concha tu madre! ¡Oye, concha tu madre! ¡Oye, concha tu madre! Sí. Qué a gusto lo traba. Sí, sí, lo traba, traba. No encarga el cronómetro mientras la viene bajando Cueva. Hay mano de Brasil y aparte dice el árbitro pues vámonos de una vez con la pelota detenida. No tendrían ni siquiera ya que jugarse en esta esfera. No es contra cualquiera, es contra Brasil, pero efectivamente lo tiene en sus manos. Flores y Cueva. Llega Cueva. Va por arriba. En el fondo está el guardameta Allison que recorre perfecto y saca. Sí, sobre todo recorrió perfecto efectivamente porque fue por encima de la barrera y buscaba el ángulo de esa pelota. Lo más importante para el cuadro peruano. Buena ejecución de Cueva porque a parte la barrera que salta hace lo propio. Ahí hizo que se pone en medio y ese par de pasos al costado evita siendo también un portero sumamente alto. De los que más busca sigue Renato. Atención con Renato. Veremos a Renato. La toca para Coutinho. Coutinho puede encender todo. Llega Coutinho a las manos de Gallese. Esa distancia es temible pero la que va morida. Otra vez. A gusto. Este tipo que es por aquí y es de esta forma. Y es a través de arriba. El final sigue. Polo mete el centro. ¡Gol! 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 Ruy Díaz, Alison, pide mano a Brasil. ha asentado el resultado desde el minuto 1, Perú se animó 20 minutitos Lo anuló Parece que la reacción de todos los peruanos, el asistente, plenidad es el que dice el que reclama primero, la mano se le sale, es el único que se da cuenta y va y se le va encima a Acuña, Acuña se apoya en su asistente Todavía no hay decisión, todavía no hay decisión Están esperando que lo repita por televisión Sí, que vean el video El asistente no es un nuevo El asistente está clavado La reacción de Allison es muy clara, es la única Aquí viene el centro Mano, sí, la mete con la mano, la mete con la mano Sí, la mete con la mano Le cae ligeramente atrás y saca el puño A máxima velocidad, es una jugada de televisión Esta no se puede decirle nada a Acuña Si repiten la, o si la revisan, este gol tendrá que ser invalidado En principio hubiera un gol, Acuña dio gol Ahí vas, hasta la tegue trae un poquito más atrás Sí, 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 sí Lo van a anular, parece a los uruguayos Miranda, Energúmeno Ramos también, esto es un partido Ahí están luchando todos Apelando a la justicia Ahí es donde está la clave No, el asistente no se mueve, entonces el asistente no se mueve No dio gol Dio gol Dio gol ¿Para qué tanto Tongo dio gol? A ver Esta imagen No, a cargar la del teléfono Uy, es como un remate de voleibol Sí Acá mira Acá, el muslo, ¿no? A ver, a ver Mano, mano, mano Es que no aparece el muslo Bueno, en fin Es un ridículo importante Sí, es mano, mano, mano Puede haber influido también La primera jornada, aquella jugada De Ecuador William Llega a Brasil Quiere Gil Por arriba Está Elías completamente solo Pero después lo que le dicen Si quieres Échame un grito, ¿no? Gil tiene que saltar y buscar rematar Quedó completamente aislado Elías, ¿no? Si le deja pasar Gil A la ciudad No lo aplicaron Para tranquilizarse A esta altura Uy, Cutiño El centro dejó El Cutiño No le pudo dar Era el... Dani Alves Se enganchó Viene Dani Alves Pone, filtra Calles Se juega el área Vamos a ver cuánto hay de descuento, ¿no? Sí Cuánto interpreta Que se gastaron 5 o 6, sí Los peruanos Y a esto le ha tocado la lotería Ya está, la vimos Vamos, 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 vamos Que viene Brasil Viene con el centro La pelota que pica ¡Gallese! En el fondo El guardameta Gallese Elías llegó solo Desplomado Pero solo Le pegó con la parte más blanda Del organismo Observe usted Se pierde Ramos La pelota que pica No supo si con el pecho Con el abdomen Con la rótula Con el mudo Con la cabeza Por eso digo Le pegó con la parte más blanda De todo el organismo Con la rodilla Aragón Un minuto por delante Le queda a Alisson Pues venga papi Dale al medio campo Pégale como sea No se espera Dani Alves Salió muy cortito Anticipan Qué desastre Brasil Qué desastre Qué vergüenza El equipo es este Para la camiseta que manejan Pena Les debería de dar Centro Atención Que aquí podría ser Ramos La rechaza con la cabeza Le pega Gil La sacan a media Le pega Cuña El árbitro tendrá que pintar el final Señoras y señores Absoluto y rotundo Del scratch de oro De milagro Con gol con la mano Lo gana Perú Ante un Brasil Indignante Sí Francamente Los últimos tres pantalones De Brasil Han sido terroríficos El siete Juego a flores Árbitro de la final del campeonato mundial Del 82 Exactamente Y lo que él dice Arnaldo Se sacó Era lo siguiente Javi Que era una vergüenza Que él como árbitro Nunca había visto Eso Ni cuando estaba Arbitrando Ni tampoco hace 25 años Cuando ahora está Como asesor De la cadena Suficiente Suficiente Es toda una definición Exacto Para entender La incidencia Del árbitro del partido En el primer tiempo Pero lo que no esperaban Los brasileños Era la incidencia Del árbitro del partido En el segundo tiempo En el segundo Claro Más que nada Porque en definitiva Fue la primera vez Que pudo profundizar Perú En el área brasilera Sí Donde llega un desborde De polo Y es la primera vez Que se puede meter Con profundidad Viene el centro atrás Ruiz Díaz Abre la mano La toca con la mano Y es ahí donde En definitiva Convierte el gol Cuando Ruiz Díaz Convierte el gol No sale gritándolo Como que Lo hubiese metido él Y estaba seguro Que era gol Él sale desplazándose Pero no gritando el gol Después Va Paolo Guerrero Va todos los demás Y ahí es donde Él empieza a gritar el gol Entonces ahí Me llamó la atención Ahí hay un detalle Porque en las redes En este momento Hay la polémica Si evidentemente Como dijo Ruiz Díaz Fue con el muslo Evidentemente La pelota le pega Primero con el muslo Pero él después La entra La acomoda con la mano Con el antebrazo La mete con el antebrazo En una mano Que tiene intencionalidad Claro y evidente Como lo estamos viendo En este momento Exacto Tiene la intencionalidad ¡Suscríbete al canal!